Que me perdonen todo lo malo Y no lo pienso dejar de hacer porque esto ya me acostumbré Perdóname Dios porque he pecado, la fama no me ha asustado Caminamos entre malos pasos pero no voy a caer No, no se me arruinen, ya saben quien soy El mismo Marroque es un equipo Que me perdonen todo lo malo Ando viviendo bien recién, no me doy cuenta ni de que Que me perdonen todo lo malo Las personas que he dañado Ando viviendo bien recién, no me doy cuenta de lo que soy Tengo un ángel a mi lado, quiere hablar del mismo diablo Pero a nadie le contestó el fondo, por eso es que le duele ver Como vengo arremangando, de supuesto soy tumbando Y no lo pienso dejar de hacer porque esto ya me acostumbré Perdóname Dios porque he pecado, la fama no me ha asustado Caminamos entre malos pasos pero no voy a caer No, no se me arruinen, ya saben quien soy El mismo Marroque es un equipo No, no se me arruinen, ya saben quien soy No, no se me arruinen, ya saben quien soy El mismo Marroque es un equipo No, no se me arruinen, ya saben quien soy